¿Dónde hay una puerta cerrada? Había hace varios pisos, pero era solamente para un camino alternativo, que no vale para nada. Viento, ¿eh? A ver si puedo superar este piso y entonces debería ir a fusionar. ¡Ah! Rampaje es el ataque contra varios enemigos. Mira que bien, también me vale, también me vale. Lo que estoy pensando es revolución, que es lo de crítico para todos. No tiene mucha importancia. El fuego... habrá que arriesgarse. Ah, decente. ¡Uh! Subir de nivel. Esto es otra carta, cheta. Subir de nivel a la persona de una. Recuperar HP y a ver si tenemos suerte para continuar la cadena. No. Pues Sylph. Y ya no me quedan huecos, me lo temía. Sylph... Sylph tiene su cucaja. Sylph te vas a ir a tomar por culo. Aunque eres mejor que Saki Mitama, no te voy a mentir, pero... ¡Hombre! Esquivar fuego, bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta más que... Me gusta más que... Me gusta más que Mepatra. Carga mental. Y eso es una cosa que voy a necesitar. Carga mental. Necesito que mi Jack Frost aprenda carga mental. Pero obligatorio. Porque podré pasárselo a sus descendientes, la carga mental. Y la carga mental... A la gente con la que fusione para hacer... Después de que me libre de Jack Frost. Y carga mental está cheto, joder. Doble 2,5 de ataque después. Con el siguiente ataque. Masais Boost es igual a Festival del Humor. Hablando de todo un poco... ¿A dónde cojones estoy yendo? Escudo mágico. No está mal tampoco. ¡Ah! Bicho dorao. Es demasiado grande. Van a ser varios. ¿Sabes qué paso de ese enemigo? Tengo cosas que hacer. Que es enfrentarme a este otro enemigo que no me ha hecho nada en particular. Rayo. Y puede que físico. ¿Jafors no lo aprendía esto generalmente? Ah, mierda. No te afecta nada. Ya, lo loco. Buen crítico. Me gusta todo. Pero me gusta más en particular estas dos cosas. Más magia y carta. Carta de habilidad con... Romper fuego. Bueno. Romper la resistencia al fuego. Black Frost no le queda tanto. Ponerle un par de mazmorras y podremos hacer a Black Frost. Mientras tanto sigo andándose en rumbo. Por Dios. Tiene que estar la salida por aquí. Bien. Salida. Y... Algo más habrá. ¡Ajá! Gratis. Arroz Segaki. No sé qué es. No. No, maldita sea. Eso no es importante para un... Para el hombre de un hombre. Eso no es lo que me quiero volver. No quiero eso en absoluto. Ey, Sensei. El mundo del que vienes parece realmente complicado. Desde que te conocí he tenido que pensar muy duro sobre cosas y sobre quién soy. Así que creo que puedo entender más o menos cómo se siente Kanji ahora. Sensei, tenemos que salvar a Kanji. Vale. Pero creo que las fusiones me llaman. Pero antes caja gratis. Y he conseguido varios Gojo M. Así que... No es una pérdida. Lo que pasa es que las mazmorras se hacen largas. Los pisos son largos y complicados. Guardemos y empecemos a funcionar de forma aleatoria. Me gustaría una persona física. Es una... La ilusión que me hace tener una persona física. Registremos a Jack Frost, que es el único que he utilizado. Pero ¿pa qué más? Es un Jack. Así que Jack es mejor que todo. ¿Qué podemos crear por aquí? Ahora tengo nivel 20. Esto me abre posibilidades. Ni Kimitama aún no. King Frost todavía tampoco. Andra. No. Sacrificar a Jack Frost ni de coña. No hasta que tenga carga mental, por lo menos. Titán, Sakimitama. Y Eligor. Eligor lo bueno es que es fuerte contra físico. Eligor me lo gustaría quedármelo. Solamente, por cierto, jefe toca huevos. Pero como ya estoy con más nivel y tengo ataques de nivel 2, creo que al jefe anterior me lo puedo follar ya como quiera. Así que, Fénix. Por algún motivo es de rayos, no de fuego. Con la cabra. Me gusta. Eres mágico y utilizas personas físicas para tu fusión, por supuesto. Como no puede ser de otra forma. Tengo Karula, tengo Marahi. Honestamente, voy a librarme de la morra ya. Fusióname a estos tres y lo que salga, saldrá. ¿Quieres... Hysterical Slap es bueno. Y... Día nunca sobra. Y... Y... Sukunda y... Tarukaja. Tal vez quitar las bonificaciones de los rivales sería bueno, pero no es tan, tan, tan útil. Y va a aprender Twinshot, lo cual me gusta. Joder. No seas el mamarracho de siempre. Menos mal. Me... Temo que no ha salido como esperábamos. Principality. Te llevaré en el camino de la gloria. Siempre, siempre... No acertáis una, eh. Porque lo he hecho que me daba igual el resultado, pero tener un Fénix, pues hombre, mola, impone. ¿Qué tienes? Hama. Tú vas a Hama. Y vas a aprender Marahi. Bueno, ¿por qué no? ¿Qué cosa? Por lo menos no ha sido el mismo tonto de siempre. Con eso ya me doy por satisfecho. Podemos crear a Gur o a Fénix otra vez, pero con ya... A Jarfros y a Eligor me quiere sacrificar, ¿no? Por supuesto que sí. Tendría que subir a Eligor un poco. Eligor me gusta. Para crear a Gur. Que es de oscuridad, me parece. Tiene Autotarucaja que me sube la fuerza al principio de la batalla. Honestamente, no está mal del todo. Pero tener que sacrificar a Jack Frost para nada. Y ni siquiera puedo hacer que aprenda a Magufu. Así que no merece la pena. ¿Es una lástima? Ay, Sisa. El perrete este es bueno. ¿Cuántos huecos de persona tengo? Me quedan dos huecos nada más. No es muy decente, pero... ¿Podemos fusionar gente que me dé un poco igual? No. Niki y Mitama no tengo nivel. No tengo nivel para hacer las fusiones. Ahora Mitama con Eligor me puede hacer una tontería como un piano. No hay fusiones decentes. No me da el nivel. No me da el nivel para nada. Podría hacer a Andra. Pero tengo que sacrificar a este. Y no merece la pena. Tengo dos huecos nada más de personas, pero... No son las mejores fusiones del mundo. Pero ya volveré a fusionar cosas medianamente buenas fuera de cámara. Cuando lleguemos a la siguiente fortaleza, claro. Bien. Volvamos entonces. Como pregunta de interés general. Perro, ¿cuánto me cobras ahora que estoy mejor? ¿Qué tío más, cabrón? 17.000 yenes. ¿Cuántos refrescos me quedan? No mucho. No nada. Mira que conseguimos un montón de refrescos y todo eso. Tengo tomates. Tres nada más. Me toca saltar por el aro. Y ya no puedo volver para abajo más. 17.000 yenes del ala. ¿A cuánto estamos? A 16.000. Paná que me ha curao. Vámonos para arriba y tenemos que llegar al jefe como lleguemos. Porque el dinero escasea. ¡Ea! De perdidos al río. Piso número 8. El puñetero, el zorro es importante. A lo que íbamos. O la persona o sombra. Paso de ti. No te voy a poder matar, así que tú mismo. Cuidado. Pasa, pasa. Delante mío. Tú ahí estás bien. Pero hay que llegar al jefe. Ya no puedo retrasarlo más. ¡Hola! Adiós. Dejar de hacer ataques dobles. ¿Reflejan electricidad? Interesante. ¿Viento? ¿Físico? Bien. Fuego. Bueno, saberlo. Ojalá haber alguna forma de saberlo sin tener que inventártelo. Pero ya. Es lo que pasa con este juego. Hay que probar al azar. Que le afecta a cada cual. ¡Ey! Berith. ¡Uuuh! Esta carta es muy buena. Esta carta es muy buena. Un uno más y cambia todas las que te aparecen. Lo cual da posibilidades de hacer enlaces por ahí. Pero a Berith me gusta y me lo voy a quedar. Y no voy a poder conseguir completar todo, así que es dinero. El dinero siempre. Berith también es una persona física. Con Berith y el otro a lo mejor puedo hacer alguna fusión. Física, de verdad. ¡Joder con las sombras! ¡Que no quiero gastar! Un rey. Los reyes invocan. Un rey egoísta. ¿Te afectará el hielo? Eres rojo. Tal vez cuela. ¡Asorbe el rayo! ¿Qué opinas del hielo? Mejor. No ideal, pero mejor. E invocar. Al final lo hizo. Un cupido. Les afecta el hielo. ¿Asorbe fuego? Es fuerte contra el viento. Vale. Marahi. ¿Que absorberá el rey? ¡Oh, le afecta el fuego! ¿Al rey rojo? Si eres rojo, te tiene que afectar el hielo. Es una norma no escrita. Es una ley no escrita. Eres rojo, te tiene que afectar el hielo. ¿Cómo si no adivino qué coño te afecta? De verdad. Recupérame el HP que voy. Falto el SP sobre todo. Estúpidos reyes. Tío, rojo y le afecta el fuego. ¿Dónde se ha visto? Eso tiene que ser delito en algún país. Oh, piso no muy largo. Bien. Pero, ante todo. Hola, es el enemigo. Sí, pero estás guardando un cofre. Pero no quiero enfrentarme a ti. No te voy a mentir. Que tengo que conservar SP. ¿Por qué? Eres rojo, tío. Vamos a por él. Pueden darme mucho dinero. O puede que no sepa que les afecta porque son nuevos. Ataque... Cubrir todas las bases. Macio. Seguro que le va a afectar físico. Son magos. Algo van a absorber. Aquí empiezan a absorber elementos ya. Así que algún elemento van a absorber y me voy a joder. Pues no. ¿Hielo? Pues no absorben nada. Pero tampoco les afecta nada. Tenemos posible combinación por aquí. No, no la tengo. Pues carta. Que a ver si puedo chetar a alguna persona con alguna carta cheta. En algún momento de la vida. ¿Romper fuego otra vez? La tengo repe. No me vale para nada. La puedo vender. Una de ellas. No hay nada por aquí. Voy a pasar definitivamente. Tío, no hay cofres gratis. Gracias. No hay nada gratis en esta vida. Es la lección que me quiere dar el juego. Contigo sí que puedo. No, no. Electricidad. Electricidad. Bien, digo. No será capaz de que algún aliado me ayude. Porque esto me vendría cojonudo. Ataque, Yosuke. Esto va a venir cojonudo. Esto va a venir muy, muy bien. Y podéis hacer el ataque doble después de esto. Hacer el ataque doble. Mierda. Ataque normalito. Tú estás jodido. Tú no te escapas. Tú sí que no. Ataque de nivel 2 que le quitamos algo. Joder, por Dios. No me hagáis eso. Se ha subido la evasión. Se da mamarracho. Eso es justo lo que no quería que hiciese. Ya te acertará alguna y cuando ese día llegue. Bien, está esperando. Se te podía pasar la evasión también, bufula. Venga. Hay que darlo todo. 33. Bien. Buen trabajo yo. Que os den por cura a todos los demás. Y Yosuke también ayuda un poco. Más dinero. Esto va a venir muy bien porque las manos doradas te sueltan la pasta. Money. 6.700 por una puñetera cosa dorada. Me gusta. Me encanta. Y subo de nivel todo lo que quieras porque te dan un huevo de todo. Joder. Es que si matas a las manos doradas te lo pasas todo mucho más rápido. Te sueltan una cantidad de pasta y de experiencia que no te puedes tú de creer. Maravilloso. Estupenta. Ande que te den por culo. Siguiente piso. ¡Oh! Este sitio es genial. Se está súper bien aquí. Algo definitivamente se siente mal. Sensei, tenemos que apresurarnos. Ya voy. Ya. ¡Oh! Tú eres muy grande. Tú vas a hacer tres. Paso de tres. Si fueras nada más que una, vale. Pero tres ya no. ¡Hola! ¡Uh! Vale. A vosotros nos tiene que afectar el hielo. O sea, por obligación. Si nos afecta el fuego ya me dirás tú. ¿Si esa era más rápida que las mesas? Esperemos que sí. Puede que el viento les afecte también. No. Lo resisten de alguna forma. Mierda, silencio. Un momento. Un momento. No sobra fuego, eh. No. Bien. Mabufu, por Dios. Menos mal. Una debilidad que tiene sentido. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Oh, 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 oh. Esta mierda cogerla siempre. Cuatro más sin ningún tipo de repercusión. Así completo el sufle. Bien. Maravilloso. A ver si terminamos el piso este relativamente rápido. Porque el SP no va a durar para siempre. Uh, dorado. Ya me quedan dos llaves con la tontuna. Un pin de estos de rayo. Los puedo vender los que me sobren porque no los uso casi nunca. Sobre todo porque voy más a hielo que ya Frost está más cheto de hielo que nada. Bien, 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 bien. No estoy matando a todos los enemigos que debería matar en este último piso, pero... Espera, último piso. ¿Hay 10 y 11 o hay 10? No recuerdo ahora mismo. Ya, ahora suena forma de comprobarlo. Pero hay que no gastarse los SPs. Eso es malo. Uh, qué fue, ya lo he esquivado, pero aún así le ha dado a Chie. Ya vale. Con el puto fuego. A quien se le diga. Y de repente, fuego, ah, venga. Yo tengo que esquivar fuego, pero Chie no. Y entonces repite en turno. Más fuego. Venga, fuego para todo. Cojones. Ya me dirás, ¿qué hago? Es lo difícil que tiene el PS4 comparado con el PS3. Tú puedes enlazar ataques solamente derribando a uno, pero lo mismo los enemigos. Y hacen, eh, 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 festival del humor, eh, aquí que no pare la cosa. Y el estilo del piso ha cambiado, lo cual significa que a dónde mierdas me meto. Ahora será súper largo. Quien dejar de seguirme, estúpida sombra, si no puedo dejar contra ti. Maravilloso. Ah, vaya. Pues aún así quiero ver si recompensa después de la puerta. Tal vez no debería. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Aparte de lo que ha pasado justo antes exactamente igual. Sabes que los cofres de oro son una mierda por ahora. Me pueden dar armaduras, es lo único. No, más rayos. ¿Algún cofre? Vais, fuera. Yo quiero el cofre, de ti paso. Que le den, sepasemos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Mierda, hay once pisos, no diez. No puedo oír la voz de Kanji. Está bien. Voy a animarme otra vez para buscar a Kanji. Concentrate, concéntrate, aquí viene. Wow, este sentimiento. Creo que acabo de volver. Kanji no está lejos de aquí. Estoy realmente seguro de que está cerca. Pero el caso es que hay un piso diez. Y no son diez, sino que son once. Otra vez vosotros. No, bufula no, tenía que haber hecho más bufu. El caso es que uno esté muerto, es mejor que no estén muertos ninguno. ¿Sabes qué? Si podemos matar a este también, ya no me van a hacer lo de enlazar veinte mil ataques. ¿Sabes lo que tendría que utilizar más? Esto. Que se me olvida usarlo. Porque si confundo a la gente, estoy cheto. ¿Sabes qué? En guardia. Dame pasta, dame dinero. Que te den por culo, me lo debes. Ahora podéis atacarle ya, a paso de él. A por él. Hijos de perro. Tengo que usar más eso, para que me suelten dinero los enemigos, porque sí. Y hablando de dinero, más dinero. Sea por dinero. Tener que recogir el SP que me falta. Pero bueno, dinero. Merece la pena. Me lo he ganado. Doscientos y pico de money. Está bien. ¿Otra vez? Ah, claro. Estos enemigos no los matamos técnicamente nunca. No me voy a arriesgar. ¿Sabéis que podéis atacar vosotros después que yo, eh? Me cago en... Bien, no silencies a Chie que tiene hielo. Tírale fuego a la tía que resiste fuego. Me gusta. Mejor. Me imagino que absorberán fuego. O repelerán. Bien. Ahora sí. Esta es definitivamente la buena, porque este va a ser otro piso corto seguro, ya verás. Sin lugar a dudas. Y no va a haber ninguna liada por ahí en medio que nos joda. Sino que esto va a ser la puerta. No es la puerta. Les afectaba el fuego, eh. A los grandes. Fuego. Pues... Macio y rezar para que le toque a Yukiko antes de que ataquen a los otros. No reflejéis. Au. 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 Ya curo yo, no os preocupéis. Si al fin acabo me voy a tomar todas las cosas de SP que tengamos yo y a vosotros que os den por culo. Eso es ataque y veneno. No. 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 Au. Tienes ganas de curarme a mía, que sí. Muchísimas además. ¿Qué hijos de perra? ¿Quién quiere Marahi? Siempre hay algún tonto, pero me da igual porque repito turno. Tócate los cojones. Qué gente de verdad. Vale, por los pelos. Por los pelos. Ah, menos mal. Bien. Haced lo que queráis. Todas las veces que queráis. Ataque dragón doble. YOLO. YOLO. Bien. Puedo hacerlo. Evitar encuentros. ¡Hombre! Eso me va a venir bien. Por una vez. No quiero enfrentarme a todo lo que vea. Y ahora sí. Ahora ya. Yukiko, haz lo tuyo. Y a ver si pudiéramos. Llegar hasta el final. Sin tropezarnos. Y dislocarnos la rodilla o algo. Y tener que morirnos de sangrarse en el suelo. Vale. Ahora sí. Pero antes. Tú no mami. ¡Ja! Pero mira mi habilidad. Que te peten. Escudo de diamante. Eso me va a venir bien. Pasad al siguiente piso. Pero es mentira.